Sí, señor presidente. Congresista Gonza Castillo. Sí. Congresista Balcarza Celada. Presente. Congresista González González González. Congresista Alegría García. Congresista Alba Prieto. Señor congresista, se está consignando la asistencia de la congresista Alba Prieto a través del chat. Congresista Serrón Rojas. Congresista Chirino Venegas. Señor presidente, se está consignando la asistencia de la congresista Chirino Venegas a través del chat. Congresista Cruz Mamani. Gracias. Congresista Doroteo Carvajú. Congresista Echaíz de Núñez Ízaga. Presente. Gracias, congresista. Congresista Guerra García. Guerra García, presente. Gracias, congresista. Congresista Juárez Gallegos. Congresista Luque Ibarra. Presente. Gracias, congresista. Congresista Serrón Rojas, presente. Muchas gracias por su atención, señor presidente. Buenas tardes. Se consigna, congresista. Congresista Moyano Delgado. Presente. Gracias, congresista. Gracias, congresista. Congresista Salguana Cavides. Congresista Soto Palacios. Presente, Soto Palacios. Gracias, congresista. Congresista Tudela Gutiérrez. Congresista Ventura Ángel. Señor presidente, se consigna la asistencia del congresista Ventura Ángel a través del chat. Congresista Alegría García. Alegría presente. Gracias, congresista. Congresista Juárez Gallegos. Presidente, se encuentran presentes 12 congresistas. El corum para la presente sesión son 10 congresistas, por lo que tenemos corum reglamentario. Gracias, señor secretario técnico. Con corum correspondiente, damos inicio a nuestra cuarta sesión extraordinaria del día 18 de noviembre del año 2022. Damos la bienvenida a los congresistas que nos acompañan en la plataforma y a nuestros invitados. Para el orden del día, habíamos cursado invitación a los especialistas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, especialistas del Poder Judicial y a la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú. El Poder Judicial ha hecho llegar sus aportes y comentarios de manera escrita. Por su parte, la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados había manifestado su interés de participar, pero percance no les han permitido estar aquí. Han manifestado que para la próxima sí nos van a acompañar. Por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tenemos la presencia del doctor Carlos Luis Quispe Aztokía, director general de Desparrollo Normativo y Calidad Regulatoria, quien está en presencia de la doctora Liz Ninoska Cornejo Ortega y el doctor Emiliano Zapata Facundo. Ellos hoy día van a exponer respecto al libro séptimo, Fuentes de Obligaciones y libro octavo, Prescripción y Caducidad. Como ustedes saben, estimados colegas congresistas, estos libros son parte del anteproyecto del nuevo Código Civil, trabajo que ha sido propuesto por el grupo creado mediante resolución ministerial 0300 del año 2016, guillón yus. Señor doctor Quispe, por favor, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio también le voy a dar un saludo a todos los congresistas, congresistas, miembros de la Comisión de Justicia del Congreso de la República. En efecto, venimos a representar... Si me disculpa, se consigue la asistencia a la congresista Patricia Juárez, a quien me damos la bienvenida. Muchas gracias. Adelante, doctor. Venimos en representación del Ministerio de Justicia desde nuestra dirección, que es la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria. Voy a presentar una sesión más para poder dar cuenta del contenido y análisis del anteproyecto de reforma del Código Civil. En esta oportunidad, para comentar sobre el libro séptimo, que tiene que ver con la fuente de las obligaciones y el libro octavo de prescripción y caducidad. En ese sentido, señor presidente, quisiera pedir el uso de la palabra a la doctora Liz Cornejo para que comente sobre el libro de fuente de las obligaciones y posteriormente al doctor Emiliano Zapata para que comente sobre el libro de prescripción y caducidad. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por su participación. Tiene la palabra la doctora Liz Cornejo. Adelante con su exposición. Buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad vamos a presentar las modificaciones más importantes que se planteó el grupo de trabajo respecto al libro de fuente de las obligaciones. Vamos a comenzar por el artículo 1354. En este artículo, que está referido a la libertad contractual, el grupo de trabajo consideró incorporar al final del artículo una precisión en la cual señala de manera expresa la consecuencia de la ineficacia en sentido estricto en caso de que una disposición sea contraria a disposiciones imperativas. Entonces, este artículo, vamos a decir, tiene una incidencia en todo lo que son normas imperativas y le da una acotación de manera expresa, generando, dado de que estos, que los contratos o los acuerdos contractuales que se dan en contra de normas de carácter imperativo en la realidad tienen una ineficacia funcional. Luego está el artículo 1355, que está relacionado al límite de la autonomía privada. Bueno, el grupo de trabajo considera necesario suprimir la referencia de interés social y ético. En la actualidad, este artículo considera que, dice, la ley por consideración de interés público puede imponer reglas o establecer limitaciones al contenido de los contratos. En la actualidad, se menciona el interés social, público o ético. Entonces, el grupo de trabajo ha considerado suprimir la referencia del interés social y ético como límites de la autonomía privada, ya que se encuentran subsunidas en la noción de interés público. O sea, para el grupo de trabajo, ya no sé si dentro del interés público se coincide a lo que es el interés social y el interés ético, entonces lo supriman. Luego está el artículo 1362, que es un aporte que está generando o está incorporando la regulación referente a responsabilidad precontractual. Bueno, en la práctica judicial hay casos de responsabilidad precontractual, pero estos básicamente están regulados por el principio de buena fe, regulado en el artículo 1362. Y el grupo de trabajo ha considerado pertinente incorporar este artículo, en el cual se regula que el incumplimiento imputable de un deber precontractual generará la obligación de la parte infractora, indemnizar los daños que se generen a su contraparte. De esa manera que estaría regulando la responsabilidad precontractual. Luego está, bueno, se ha modificado, se propone la modificación del artículo 1370 y 1372, básicamente en reordenar los conceptos que están orientados a lo que es rescisión y resolución de contratos. En el artículo 1370 recoge toda la regulación de rescisión y en el artículo 1372 deja únicamente lo que estaría relacionado a lo que es resolución contractual. En lo referente al 1372, lo que ha hecho el grupo de trabajo es incorporar tres numerales más. En el numeral 1 se mantiene el texto original del artículo, en el numeral 2 se recoge la norma contenida en el primer párrafo que era antes del 1372, el cual no se regula la rescisión, se declara judicial o arbitralmente y tiene lugar solo en los casos establecidos por ley, estableciendo de esta manera que entonces la rescisión solamente puede darse en los casos previstos por ley y no por acuerdo de partes, se está limitando eso. En el numeral 3 se establece el defecto retroactivo de la figura, como consta en la actualidad, pero en el 1372, o sea, se pasa esto del 1372 al 1370 y también se agrega que queda salvo el derecho del tercero que haya adquirido de buena fe. Y finalmente, en el numeral 4, en atención a los intereses que bruce a proteger, se propone impedir que las partes puedan estipular una cláusula en contra del artículo señal, estableciendo que lo establecido en este artículo no admite pacto en contrario. Eso mayormente para definir las situaciones de lesión, o bueno, de lesión que por ejemplo se podría dar en un contrato, ¿no? De la misma manera, acorde con esta modificación del 1370, se modifica la resolución contractual en el 1372, estableciendo, bueno, solo deja la regulación referida a resolución, establece que los efectos de la resolución se retroten al momento de la celebración del contrato, salvo en los casos de contratos de ejecución continuada o periódica, en los efectos de la resolución se retroten al momento en que se produce la causa que lo motiva. Esto, el grupo de trabajo lo justifica, considerando que la resolución contractual, básicamente estaba referida solamente a lo que era la celebración del contrato, pero no se había tomado en cuenta aquellos contratos que pueden tener vigencia continuada, o sea, que tiene por periodos, que se sigue dando efectos a razón de periodos. Entonces, ahora sí se estaría regulando al momento en que se retrotrae la causa que lo motiva. Luego, el numeral 2 estipula que cuando la prestación no pueda ser restituida en especie, se pagará su valor conforme a lo estipulado en el 1236, que ese artículo básicamente establece que se paga el valor al día del pago, o sea, se establece el valor de la prestación al día del pago. Hay un numeral, el numeral 3, señala que lo establecían los dos numerales precedentes, admiten pacto en contrario, es decir, de que para la resolución, a diferencia de la rescisión, sí se admite pacto en contrario. Y el cuarto es que en ningún caso se perjudica los derechos de tercero adquiriente de buena fe, al igual que en la rescisión, siempre protegiendo los derechos de terceros de buena fe. Estos dos últimos numerales sí están vigentes en la norma actual, igual los recoge la modificación que se propone. Luego está la incorporación del artículo 1372, que está relacionada a la frustración del fin del contrato. El grupo de trabajo incorpora este artículo para que regule expresamente la frustración del propósito común perseguido por las partes, estableciendo consecuencias distintas. En caso, la causa se frustre de manera temporal o definitiva. De esa manera, se regula de la siguiente manera. Si el propósito común perseguido por las partes del contrato se frustra definitivamente de forma sobrevenida por causa no imputable a aquellas, el contrato queda resuelto de pleno derecho, salvo pacto en contrario. Si la frustración es temporal, el contrato se resolverá de pleno derecho, solo si dicha temporalidad impide el cumplimiento oportuno de una obligación de carácter esencial. Cabe señalar que en el código actual no está regulada esta figura de la frustración del fin del contrato, no relacionado con la finalidad. Luego, otra de las modificaciones importantes es la 1398, referida a nulidades de las estipulaciones. Bueno, en este caso, se incluye a una nueva general que sanciona con nulidad la inclusión de cáusulas abusivas en los contratos celebrados por adhesión y en las cáusulas generales de contratación, precisando que la nulidad de una cláusula abusiva no afecta a las demás cláusulas que contiene el contrato. En la actualidad hay una, vamos a decir, a veces hay disputas y esta cláusula es una cláusula de números apertos o números clausus y con la regulación que estaría planteando el grupo de trabajo que ha establecido de manera clara que se trataría de una regulación de números apertos. Lo que propone el grupo de trabajo es de la siguiente manera, en los contratos celebrados por adhesión y en cláusulas generales de contratación son nulas aquellas estipulaciones que en contra de la buena fe establezcan en detrimento del aserente un desequilibrio esencial entre derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato y la nulidad de la cláusula abusiva no perjudica a las otras. Entonces, bueno, creo que hay que enfatizar esto porque a veces esta mala interpretación de las estipulaciones en estos contratos por adhesión o de cláusulas generales de contratación no permite su aplicación, su debida aplicación, ¿no? Y con esta modificación estaríamos aclarando que se tratan de una regulación de números apertos. Ah, bueno, además, bueno, también se incorpora una cláusula abusiva que el doctor ve a favor de quien la ha redactado a la facultad de dejar sin efecto el contrato, ¿no? Luego está el 1405 que se refiere a lo que es la nulidad del contrato sobre el derecho a suceder en la cual igual se está incorporando dos numerales o se modifican los numerales, ¿no? Básicamente estableciendo que los contratos cuyo efecto se supediten bajo cualquier modalidad al fallecimiento de una persona son válidos y es nulo todo contrato sobre el derecho a suceder de los bienes de una persona que no ha muerto o cuya muerte se ignora salvo disposición legal expresa. En la versión actual del artículo 1405 contiene una prohibición general para la contratación respecto al derecho a suceder en los bienes y derechos de una persona que no ha muerto. El grupo de trabajo ha realizado dos añadidos a la disposición normativa en la que se admite la posibilidad de que se incluya modalidades de eficacia del contrato que aluda al fallecimiento de una persona y en el segundo lugar en concordancia con el libro de obligaciones se delimitan los alcances de los cuales puede celebrarse el contrato respecto al derecho a suceder de los bienes de una persona que no ha muerto. Otra modificación es la referida a las formalidades en los contratos. El artículo 1411 está modificando la forma que las partes convienen adoptar anticipadamente y por escrito es requisito para validez del acto salvo por el contrario. En este artículo está incorporando la prueba en contrario que podría haber cuando las partes adoptan una formalidad como requisito de validez pero se puede admitir bajo prueba en contrario. No es una precisión absoluta. Y luego acorde con eso también se modifica el 1413 que es la formalidad para modificar el contrato. En este caso lo que se está bueno el el contrato original solamente estipula que las modificaciones del contrato deben efectuarse en la forma prescrita para ese contrato. En cambio en la propuesta que formula el grupo de trabajo considera que si bien es cierto las modificaciones del contrato original deben celebrarse en la forma prescrita para la ley para ese contrato bajo sanción de nulidad. O sea tendría que establecerse una sanción de nulidad no solamente el pacto y tratándose de contratos sin formalidad legal se presume que las partes subordinan la eficacia de las modificaciones a la observancia seguida para la celebración. Bueno esto está relacionado con el artículo 144 que se concluye que las modificaciones de un contrato podrían realizarse de cualquier forma. Eso está justo con la forma con el 144 que regula justo la formalidad de los actos jurídicos pues en el artículo 1413 dice una formalidad pero se establece la formalidad pero no sanciona con nulidad su inobservancia resulta manifiesto que tratándose de un contrato formal cualquier modificación debe observarse necesariamente de la misma forma legalmente exigida para los fines de celebración por ello se pone tal precisión o sea tiene que vamos a decir en este caso se estaría precisando que para que acarree la nulidad no solamente va a ser el acuerdo sino que el acuerdo tenga que decirse que acarrea la nulidad de la formalidad o sea que el no cumplimiento de formalidad acarrea la nulidad del contrato y de los contratos informalidad se establece la presunción de que las partes subordinan eficaces las modificaciones a la observancia para la celebración del contrato pero que esta es una presunción relativa permitiéndose prueba en contrario luego está el artículo 1429A es un artículo que se propone su incorporación y que a la par con lo perdón bueno la resolución por vencimiento del plazo esencial en este caso el grupo de trabajo plantea que en el caso del artículo 1428 la parte que se perjudica con el incumplimiento de la otra puede resolver el contrato sin necesidad de intimidación cuando el plazo previsto por el cumplimiento haya sido esencial para el acreedor para tal efecto será necesario que éste comunique su decisión de resolver el contrato otra de las modificaciones es lo referente a lo que son ARRAS con los contratos de ARRAS que también resultan importantes porque hoy en día vamos a decir puede haber esta figura justo en lo que son los contratos de bienes a futuro y demás entonces en este caso se hace una regulación en la que se permite la protección a la parte a una de las partes podría decir a la parte que podría sufrir abuso de poder vamos a decir de la otra parte contractual incorporándose un párrafo en el cual dice bueno el actual artículo 1478 regula que si la parte que hubiese entregado a las ARRAS no cumple la obligación por causa imputable a ella la otra parte puede dejar sin efecto el contrato conservando las ARRAS sin quien no cumplió es la parte que las ha recibido la otra puede dejar sin efecto el contrato y exigir el doble de ARRAS a esto el grupo de trabajo incorpora que en ambos casos el juez podrá inclusive de oficio previo contradictorio de las partes reducir equitativamente las ARRAS cuando sea manifiestamente excesiva es un octopacto en contrario así como la renuncia anticipada a solicitar la reducción de las ARRAS vamos a decir esta es una cláusula que protegería el abuso de vamos a decir una posición dominante una de las partes contractuales y el 1481 que también está relacionado con ARRAS que establece según la modificatoria dice si se retracta la parte que entrega las ARRAS las pierde en provecho del otro contratante si se retracta quien recibe las ARRAS debe devolver las dobladas quedando el efecto extinto del contrato supeditado de la efectiva devolución de las ARRAS dobladas lo que en este caso se formula en la modificación es justo especificar ese efecto de la retractación como que se propone regular la suspensión del efecto extintivo hasta que efectivamente se devuelvan las ARRAS dobladas con la finalidad de que esta obligación sea cumplida o sea se está precisando que se va a extinguir vamos a decir el contrato siempre y cuando se produzca la devolución de las ARRAS luego tenemos la parte referente ya a lo que son los contratos nominados una de las artículos vamos a decir más importantes que se propone en la modificación es el artículo 1534 referido a compraventa de bien futuro como sabemos con el boom inmobiliario con todo lo que es ahora el crecimiento de la venta de departamentos y en muchos casos sabemos que esto sean las ventas en planos entonces estas regulaciones resultan sumamente importantes porque es una figura que en la actualidad se usa bastante lo que se propone en el 1534 es la siguiente fórmula legislativa en la compraventa de bien futuro si el bien no llega a existir ulteriormente y las partes no han querido concluir un contrato aleatorio la compraventa vendrá ineficaz y el comprador tiene derecho a la restitución del bien pagado la transferencia de propiedad del bien está supeditada a que este llegue a tener existencia lo que se está planteando en este caso es establecer claramente la diferencia entre los artículos 1534 1535 y 1536 ya que cada uno regula una manera diferente de lo que es el bien futuro en el primer caso es la figura donde existe un vamos a decir no existe un contrato aleatorio es eminentemente para un contrato conmutativo y acá vamos a decir la compraventa de bien ineficaz y el comprador tiene derecho a la restitución de bien pagado entonces básicamente es justo por esto la propuesta del grupo de trabajo ya que se propone que se regule las tres modalidades posibles de compraventa y que en este caso las que tienen contenido íntegramente conmutativo estarán reguladas las tres modalidades posibles en virtud de este tratamiento normativo ya no se generaría confusiones tanto en la teoría como en la práctica sobre estas tres modalidades de compraventa de bien futuro en esa misma línea se propone la modificación del artículo 1535 que regularía más bien los contratos bueno la segunda figura ¿no? que son conmutativos que sí este que son aleatorios solamente referente a la calidad y a la calidad y cualidad del bien ¿no? pero no a la existencia del bien en este caso este artículo se quedaría regulado o se propone su regulación de la siguiente manera lo dispuesto en el artículo 1534 es de aplicación también para el caso del comprador asume riesgo de la cuantía y calidad del bien futuro o sea quiere decir que sí podría rescindir el contrato y exigir resolver el contrato y exigir la devolución de lo pagado por ejemplo pero si el bien llega a existir el contrato producirá todos sus efectos cualquiera sea su cuantía y calidad y el comprador debe pagar íntegamente el precio como mencionamos en este caso es cuando el contrato si bien es cierto requiere la existencia del bien el comprador está asumiendo el riesgo referente a lo que es la cuantía y la calidad del bien futuro ¿no? y bueno el 1536 está tal cual como está regulado para son los contratos donde existe un riesgo esos son contratos aleatorios ¿no? donde la existencia del bien está asumida por el comprador ¿no? luego también se regula lo referente a lo que es donación y se propone una modificación modificaciones importantes en este tema básicamente en el artículo 1629 en lo que refiere a la afectación de la legítima ¿no? el 1629 dispone que el exceso de la donación será establecido considerando el valor de los bienes en la fecha que se produzca el fallecimiento del donante y la propuesta normativa dispone que la donación u otra liberalidad efectuada a quien al momento de recibir lo hubiera contado con la calidad del legitimario directo se imputa cuenta de su respectividad legítima asimismo las liberalidades efectuadas a no legitimario se imputan a la cuenta de libre disposición de esa manera este artículo queda regulado proponiéndose de la siguiente manera ¿no? la afectación legítima es la donación u otra liberalidad efectuada a quien al momento de recibirla hubiera tenido la calidad de legitimario directo y que expresen no sea dispensada de colación se imputa a cuenta de su legítima las liberalidades efectuadas a los no legitimarios se imputa la cuenta de libre disposición ya se precisan las cuotas vamos a decir que una está yendo a la legítima la otra está yendo a la de libre disposición las libertades realizadas en exceso de la cuota de libre disposición son susceptibles de reducción después de las disposiciones testamentarias y los legados siempre se hubieran efectuado dentro de los 10 años anteriores a la apertura de la sucesión sin embargo la prescripción de la reducción se cumplirá en el plazo indicado en numeral 5 que es posterior y están legitimados para demandar la reducción de las liberalidades y de complemento de la legítima son los legitimarios y sus acreedores acá por ejemplo ya se restringe quienes pueden hacer la cuestionamiento vamos a decir de estas liberalidades el derecho a solicitar la reducción prescriba los dos años de la aceptación de la herencia por legitimario y cuando ello no pudiera fijarse el año inscrito el testamento la resolución de llenamiento judicial o notarial de los herederos legales hay un plazo para establecer este cuestionamiento a la liberalidad o para hacer la colación la reducción de la liberalidad se hará comenzando por las más recientes hasta las que tengan 10 años antes de apertura la asociación cuando sean simultáneas se reducirán primero las donaciones de dinero y las demás a prórata con excepción de las remuneraciones que se reducirán en último lugar se respetará en todo caso otro orden de reducción que hubiese establecido el causante en su testamento o al hacer liberalidad entonces acabamos de decir están estableciendo reglas un poco más ordenadas y a su vez se propone la elevación del 16-45 que está subsumido vamos a decir en el 16-29 acá es mi imposición señor presidente muchas gracias por su participación el señor secretario técnico va a dar cuenta si señor presidente para dar cuenta se está consignando la asistencia del congresista Doroteo Carabajo que se encuentra en la plataforma y a través del chat gracias señor secretario técnico bienvenido al congresista Doroteo continuamos entonces con la presentación del doctor Emiliano Zapata muy amable por intermedio señor presidente de la comisión de justicia y derechos humanos voy a proceder a continuar con los artículos que también se proponen su modificación voy a comenzar con el la figura del contrato del arrendamiento el artículo 1669 establece que cuando estamos frente a un bien que está en copropiedad y algunos de los copropietarios arrienda ese bien ese contrato de arrendamiento o de alquiler como comúnmente se le llama no va a ser eficaz hasta que los demás copropietarios ratifiquen ese contrato al respecto se está proponiendo considerando que en términos jurídicos estrictos como ya lo manifesté en una exposición anterior en los actos jurídicos se puede diferenciar como vamos a llamarlos en dos momentos la validez y la eficacia del acto la validez es cuando el acto nace al ordenamiento jurídico porque cumple con los requisitos decididos por la ley y la eficacia tiene que ver con los efectos jurídicos lo normal la regla general es que ambos momentos vayan de la mano pero a veces suele pasar por la misma voluntad de las partes que se pueden diferenciar esos momentos por ejemplo un contrato de compra-venta sujeto a suspensión donde se sujeta a una condición suspensiva justamente traslado de la propiedad se puede convenir que el comprador no adquiera la propiedad del bien hasta que no pague el íntegro del precio ahí se ve claramente la diferencia entre validez y eficacia de un acto jurídico y como solamente no la validez se puede retrasar en el tiempo no se puede condicionar o sea un acto jurídico es válido o no lo que sí se puede retrasar en el tiempo es la eficacia es que se está proponiendo que lo que se retrasa en este caso o lo que se puede poner en condición es la eficacia más no la validez y es por eso que se está proponiendo que se cambie ese término en vez de validez por el de eficacia el contrato es eficaz hasta que lo ratifiquen los copropietarios con respecto al artículo 1668 que habla del plazo que debe durar el arrendamiento que lo establece actualmente en 10 años y en 6 en caso de que se trate de personas con alguna incapacidad o de bienes estatales se está proponiendo eliminar ese plazo porque ya depende de las partes se entiende que depende de las partes de la autonomía voluntad de las partes determinar cuál es el plazo si se está conservando se propone conservar el plazo de 6 años para las personas que tienen capacidad restringida porque hay que considerar que en el ámbito civil por lo menos las personas vulnerables son justamente las que tienen capacidad restringida y hay que protegerles en ese sentido el artículo 1700 es importante porque ha generado muchas controversias en el ámbito doctrinal y jurisprudencial tanto que así se han pronunciado respecto hasta incluso plenos casatorios y es controversia por lo siguiente porque en el mismo código civil por ejemplo el artículo 1689 se establece que el arrendamiento termina una vez valga la renuncia que se tingue el plazo el plazo determinado que se había convenido para su juración y además el 1704 establece que una vez terminado el plazo de arrendamiento el arrendador tiene derecho a que se restituya el bien arrendado y entonces en ese sentido entra en contradicción lo que establece actualmente el 1700 que dice que vencido el plazo del contrato de arrendamiento no se entiende que es una renovación sino que se entiende que sigue el contrato de arrendamiento prístino original entonces más que todo en vista de esa contradicción para no entrar en los demás debates de escenarios es que se está proponiendo su derogación lo cual no va a generar ningún vacío porque como les dije ya hay dos artículos que regulan al respecto si vamos al artículo 1708 habla de enajenación de bien arrendado y regula tres supuestos o sea que pasa cuando un bien que tiene un arrendamiento es vendido se establece tres supuestos si el arrendamiento está inscrito se entiende en registro el nuevo propietario tiene que respetar ese arrendamiento ese alquiler ese contrato de arrendamiento si el arrendamiento no está inscrito el nuevo propietario puede dar por concluido el arrendamiento y el tercer supuesto habla de bienes muebles y aquí se dice que en ese caso el nuevo propietario no está obligado a respetar parecería que este tercer inciso estaría permitiendo una ilegalidad porque se dice no está obligado a respetar el contrato o sea el contrato es válido y se le está permitiendo al nuevo propietario no respetarlo parecería una ilegalidad es por eso que se propone que al igual que con el arrendamiento no inscrito en este caso de bienes muebles lo mejor es que esté consignado que el propietario pueda dar por terminado el arrendamiento terminamos con el arrendamiento y pasamos a la figura al contrato de prestación de servicios el artículo 1762 habla de que no está obligado a inundizar el prestatario si es que se ha generado algún daño en sus servicios han sido para sudenar asuntos profesionales o de problemas técnicos de especial dificultad tal como está redactado parecería que esa especial dificultad solamente atañe a los problemas técnicos cuando los asuntos profesionales por eso que se propone que ese epíteto de especial dificultad sea atribuible tanto a asuntos profesionales como a problemas técnicos es lo que se está proponiendo pasamos dejamos el contrato de obra y no de prestación de servicios disculpen y pasamos al contrato de obra el 1784 establece que el contratista debe responder por obra si es que tiene algunos defectos que pueden generar su ruin su destrucción o posible de ruina y también por los por los materiales empleados el actual artículo 1784 habla de que en esos supuestos hay que emplazar al contratista dentro de los seis meses por escrito y que plazo para accionar contrarias de un año se está proponiendo eliminar todas estas referencias temporales pero no en el sentido de que el contratante de que no se va a poder demandar al contratista ni que el contratante puede tener un tiempo indefinido para demandarlo sino que se entiende que en este caso los plazos se van a guiar se van a regular por los plazos por las regulaciones especiales generales que vamos a ver en condición cuando hablemos de posiciones de caucidad dejamos el contrato de mandato en 1607 establece que el mandato se presume con representación se está proponiendo su derogación porque en estricto en el ámbito es diferente el mandato de la representación y tanto uno como el otro no se necesitan el mandato puede ser o no con representación igual la representación puede ser con mandato o sin él y por lo tanto en vista de que no es necesario no es una nota esencial del mandato la representación es que se está proponiendo la derogación de este artículo vamos ahora a la ciencia en la fecha sí se estaba proponiendo un poquito más de modificaciones el artículo 1879 establece que como regla general el senador no se le puede compilir a pagar si es que antes no se revisó el beneficio de excursión esa es como regla general se está promoviendo invertir esa regla y establecer como regla general que el 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 puede ir directamente con el feador es decir que el feador y el el son solidariamente responsables pero que se puede pactar el beneficio de excursión no se puede pactar el beneficio de excursión porque en el aval no hay posibilidad de hacer beneficio de discusión casi entonces no hay peligro de que se confunda el artículo 1881 habla del acreedor negligente que responde el acreedor negligente en cuanto al beneficio de discusión que responde hasta donde alcance esos bienes por insolvencia se está proponiendo su grabación porque eso se entiende que ya está subsumido en el supuesto del artículo negligente en la exclusión asume el riesgo por los bienes que se destruyan aunque no se puedan persiguir el artículo 1883 habla de que establece que la exclusión no tiene lugar cuando el feador ha renunciado a ella cuando se obligado solidariamente o en caso de quiebra del deudor bueno como habíamos como ya lo había visto anteriormente se está proponiendo que la fianza sea solidaria con el de proponiendo eliminar aquí en este caso el inciso que habla de la solidaridad entonces solamente quedaría el uno y el tres que sería en este caso de acogerse la modificación sería dos y el artículo 1886 que habla de que cuando son varios los obligadores sobre una misma deuda y sobre un mismo deudor y si hayan convenido cada uno de ellos en asumir prestaciones iguales entonces cada uno responde por el íntegro de obligación aquí se está proponiendo eliminar la referencia a prestaciones iguales porque es arbiológico que si ya se va a convenir que haya varios fiadores sobre una misma de o sobre un mismo de se supone que cada uno de los fiadores está asumiendo prestaciones iguales es por eso que se está proponiendo eliminar esa referencia a prestaciones iguales dejamos la fianza pasamos al enriquecimiento sin causa el artículo 1954 establece que aquel que se enriquece indebidamente a expensa de otro está obligado a indemnizarlo si nos fijamos bien en el enriquecimiento sin causa no es propiamente no se produce un daño propiamente dicho por lo tanto no se puede hablar de indemnización lo que se produce en el enriquecimiento sin causa es que alguien se aprovecha indebidamente de otra persona alguien está adquiriendo algo que debería estar o que le pertenece a otros de manera indebida y es por eso que en estricto lo que se debe hablar acá es de restitución más que de indemnización porque indemnización supone un daño que acá propiamente no hay un daño sino un aprovechamiento es por eso que se propone cambiar el término indemnización por el de restitución vayamos a la responsabilidad unilateral en 1958 establece que la persona en favor de la cual se hace por declaración unilateral una promesa de pago un rendimiento deuda queda dispensada por la relación fundamental se está promoviendo la derogación ¿por qué? porque en estricto estas figuras y este artículo no está hablando de promesa unilateral si ustedes se fijan se está hablando de que detrás de esas promesas hay una relación fundamental con lo cual lo que obliga no es la promesa sino la relación fundamental que está detrás por por lo tanto en vista que no es propiamente una promesa no recoge una promesa unilateral en estricto es que se está proponiendo su derogación pasamos a la responsabilidad extra contractual que es un poquito más lo voy a también exponer de manera sucinta el artículo 1969 establece la responsabilidad subjetiva aquel que por dolo o culpa cada uno año o otro está obligado a indemnizarlo y el descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor aquí se está proponiendo que en el tema del descargo solamente se circuncriba la culpa no el dolo porque en el ámbito civil no se no se fija o no se pone tanto a si quien comete el daño quien realiza el daño lo hizo por dolo o culpa no más se fija en el tipo de daño que se produce puede ser patrimonial o patrimonial no o en todo caso la intensidad del daño no en el ámbito penal sí es importante hay que dilucidar si el autor se ha conocido por dolo o culpa dolo que es conocimiento voluntad y culpa que puede ser imprudencia de inteligencia en el ámbito penal sí pero acá en el ámbito civil no no es tanto es por eso que se se está proponiendo quitar esa mención del dolo y subcubrirlo solamente la culpa el descargo por culpa corresponde a su autor vemos el artículo 1970 que habla de la responsabilidad objetiva aquí se establece que aquel que un día riesgoso peligroso o una actividad riesgosa peligrosa sacado de un año está obligado a repararlo se está proponiendo eliminar la referencia a bienes riesgosos o peligrosos porque en estricto los bienes no son riesgosos o peligrosos un cuchillo en una mesa no daña a nadie un revolver una pistola en un estante tampoco puede ocasionar daño 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 lo ocasiona cuando se toma el cuchillo para apuñalar a una persona o se toma el revolver para dispararle a otra y en ese sentido es que se está proponiendo solamente dejar la referencia de actividad riesgosa peligrosa y se está agregando como una causal de que exime responsabilidad el que a pesar que se tomaron las medidas previsibles a pesar de tomar esas medidas se puede ocasionar daño también se está agregando como una causal de que exime responsabilidad aparte de la que ya vamos a ver como son hechos fortuito acto de tercero imprudencia de la misma víctima en el artículo 1971 se está estableciendo que no hay responsabilidad en el caso del ejercicio regular un derecho legítimo de defensa y estado necesidad tal como está relatado actualmente en el estado necesidad se entiende que puede darse en el caso de que se prefiera un bien personal sobre un bien material vida por ejemplo si hay un incendio y una persona se puede quemar se van a romper las puertas o las paredes se está percibiendo la vida antes que un bien material como pueden ser las puertas o las paredes pero tal como está relatado actualmente este artículo parecería que también puede hacerse esta ponderación con respecto a bienes materiales un bien de mayor envergadura económica sobre otro que no lo es tanto entonces para que quede solamente si es concreto el tema de esta necesidad se produce cuando se prefiere un bien personalísimo como la vida antes que un bien material es que se está poniendo énfasis o se va a agregar que el peligro tiene que ser inminente para la persona eso es lo que se está proponiendo en los casos del artículo en el caso del artículo 1972 que habla de que está 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 diciendo que no se responde en el caso de reposición objetiva cuando se haya producido caso forcito fuerza mayor hecho determinante tercero o imprudencia de él de quien padece el daño o sea la víctima aquí se está proponiendo aparte de estos supuestos agregar uno más que es el ultra riesgo es decir el riesgo que va más allá del socialmente permitido como ustedes saben en la sociedad hay unos riesgos que se permiten por ejemplo no un caso muy puntual el transporte el utilizar automóviles el transporte en automóviles es una actividad riesgosa puede generar accidentes incluso con muertes pero igual la sociedad permite por los beneficios que acarrea esta actividad no menor tiempo en nuestro lado de personas movilidad económica sin embargo puede suceder que aparte de ese riesgo socialmente admitido se le agrega un riesgo más por ejemplo la persona que utiliza un automóvil en estado de debilidad es por eso que en el ámbito penal se ha tipificado el delito de conducción en estado de debilidad en el ámbito civil también se quiere hacer ese parangón que también puede servir para evitar situaciones de injusticia no que pasaría por ejemplo una persona que a pesar que sabe que su carro está que los líquidos o los líquidos de freno se está vaciando igual prende su automóvil y comienza a transportarte incluso con personas adentro eso genera un riesgo más del permitido y por lo tanto debería responder es por eso que se está proponiendo cocinar también el ultra riesgo en el artículo 1973 establece que la imprudencia sólo si el oponente hubiera un riesgo concorrido en la producción del daño la inundación será reducida por el juez aquí está hablando si concordamos con el artículo anterior de la imprudencia de la víctima no de la imprudencia del que genere el daño y como ya habíamos mencionado hay más supuestos que pueden exigir responsabilidad en este caso caso portito fuerza mayor y hecho tercero se está proponiendo también incorporarlos en este artículo el artículo 1975 ha sido derogado así que las propuestas sobre este sobre este artículo ya no viene el caso hay que recordar que la comisión que trabajó las propuestas las elaboró o las propuso valga redundancia antes de la adhesión del decreto legislativo 1384 y justamente el 1384 ha derogado estos artículos en 1975 y en 1976 pasamos al artículo 1977 que establece que cuando no se puede cuando el daño lo genera una persona que tiene capacidad restringida se puede en el caso de que no se pueda obtener una invención de la persona de su representante la persona que lo cuida se puede ir contra el autor directo es decir con la persona con capacidad con capacidad restringida según los términos actuales se está proponiendo que en este caso la persona con capacidad pueda repetir contra su representante o con el que tuvo que cuidarlo su representante su apoyo el artículo 1978 habla que es responsable el quincito ayuda a causar el daño se está proponiendo su grabación porque se va a ubicar en una propuesta que ya lo voy a comentar más adelante en 1979 habla de que el dono de un animal o que el James Cuidado también le va a responder aquí se está proponiendo su derogación reemplazarlo por otro por otro artículo pero no para dejar en el el supuesto este de que un animal puede causar un daño no para dejarlo no para sacarlo de responsabilidad sino que este se va este supuesto va a causar en otra en otra en otra propuesta más adelante y se está promoviendo el reemplazo por la responsabilidad en caso de defectos de productos o servicios que también va a la cuñada la doctrina se está incorporando acá en este artículo en 1979 en 1980 se habla del dueño de un edificio que es responsable por la ruina de este justamente aquí se está proponiendo una cláusula más general que involucra incluso lo que ya les había dicho algo anterior de la responsabilidad que se puede producir por un animal que causa algún daño y se está proponiendo el siguiente artículo en 1980 responsabilidad por hechos de las cosas aquel que tiene un bien bajo su cuidado o control o se beneficia del mismo debe innecesar por el daño causado y aquí el término bien involucraría tanto al edificio que es el que va a reemplazar el actual en 1980 que es el edificio y el anterior actual también en 1939 que habla de animal el artículo en 1981 que habla de responsabilidad vicaria cuando un subordinado produzca un daño responde tanto subordinado como el jefe se está proponiendo extenderlo un poco más y no solamente se suscriba a una relación vertical sino que también puede ser por un encargo el encargo puede ser no necesariamente necesita ser expreso también puede ser tácito y puede ser con ocasión o sea no es necesario que haya una relación vertical o de jerárquica para que responda el subordinado también puede ser una relación horizontal simplemente y en ese caso también se debe responder es lo que se está proponiendo pasamos al artículo de 1983 que habla de la responsabilidad cuando son varios los responsables y que deben responder todos ellos solidariamente aquí se está incluyendo lo que ya les había mencionado antes el que incita o ayuda a que se reproduzca el daño que está mejor posicionado acá y es por eso que se propone que estén previstos en este artículo antes que en el otro si pasamos al artículo un ratito que se me se me me quedó bien me esperan un minutito por favor que se me ¿lo tienes? sí, sí lo esperamos lo esperamos solo dos veces como es bastante seno sí, sí ¿por qué? sí, sí lo esperamos si no Gracias. Sí, adelante, adelante. Me voy a quedar en la responsabilidad solidaria, ¿no? En 1983, proponiendo que se incluya al que incita o ayuda a causar un daño. Si pasamos al 1984, que habla del daño moral, que también debe ser indemnizado, se propone establecer un régimen más general, donde ya se hable de afectación patrimonial o extrapatrimonial, ¿no? Extrapatrimonial, que incluye el daño a la persona, el daño moral y el daño a la persona. Daño moral, entendiéndose en la afectación que sufre la interioridad de una persona y el daño a la persona, que es la afectación al proyecto de vida. Y los daños patrimoniales, que son el lucro cesante y el daño emergente. Si pasamos al 1985, que habla del alcance de indemnización, se está estableciendo, solamente agregar una palabra, bueno, varias palabras, pero la principal es la palabra también, ¿no? La indemnización también comprende también para que se entienda que incluso un daño está patrimonial, por ejemplo, como puede ser el daño a la persona que sea en el proyecto de vida, también puede generar lucro cesante, daño emergente y lucro cesante, ¿no? Y el artículo 1986, que se habla de que uno de los convenios que excluyen o limitan anticipadamente la razón por la legalidad por dolo o culpa, se está proponiendo reemplazarlo, porque, por una cláusula de supletoriedad, no se está proponiendo que... Ah, no, no, disculpen, todavía no. A ver, me quiero explicar un poquito mejor. El artículo 1986 se quiere reemplazar porque se entiende que esos convenios, la nulidad de esos convenios se van a entender con la supletoriedad a la que se va a proponer cuando haya vacíos o ambigüedades en este tema de responsabilidad contratual, se vaya a la regulación sobre ejecución de obligaciones, ¿no? Si nos remitimos a la regla de ejecución de obligaciones, se va a entender que los contratos sobre anticipados de exclusión de responsabilidad son nulos. Y en reemplazo de este artículo actual de 1986, se está proponiendo un artículo que tenga que ver con la carga de la prueba, en la cual se le va a permitir al juez, cuando las circunstancias lo ameriten, y siempre y cuando no se cause infección, que el juez pueda invertir la carga de la prueba o distribuirla, ¿no?, como él lo cree conveniente. Esto para morigerar un poco los sistemas de responsabilidad subjetiva y objetiva, ¿no?, y evitar situaciones de injusticia. Se le va a dar esa facultad al juez que pueda morigerar en ese aspecto estos sistemas. Y el artículo 1987, que habla de la acción iniciatoria cuando se establece, cuando esté en juego un seguro, bueno, se está proponiendo, se le está reformulando para que calce con la regulación especial sobre los seguros, que existe en el Perú sobre seguros, por ejemplo, la ley sobre el contrato de seguro. Y el artículo 1988, que habla, que establece que la ley determina el tipo de daño sujeto al régimen de seguro, que ya es, vamos a decirlo, que es inseguible porque ya se va a remitir, o se puede esto entender con la anterior propuesta de modificación. Y a cambio, se está proponiendo establecer una aplicación supletoria, ¿no?, que en caso de vacío o ambigüedades en el tema de responsabilidad del contrato actual, se pueda recurrir, como ya lo había mencionado antes también, a las reglas sobre responsabilidad por inclusión de las obligaciones. Ya finalmente, si pasamos al libro de percripción en caducidad, el artículo 1994, habla de las causas de suspensión de percripción, y de ese supuesto, realmente aquí se está proponiendo hacer las precisiones para que calcen con la nueva, el nuevo enjuris que ha venido a producirse con el decreto del libro 384, ¿no? Ya no habla de incapacidad, de capacidad restringida. El artículo 1996 establece las causales de interrupción de la percripción, que actualmente solamente se prevén causales en cuanto a actos procesales judiciales. Se está proponiendo incluir también actos procesales que sean extrajudiciales, ¿no?, para que también caerse dentro de estos, o para que también se pueda interrumpir la percripción con, por ejemplo, una conciliación extrajudicial o con el inicio de un arbitraje también. El artículo 1998, que habla de la interrupción, de la prescripción y la reanudación de esto, que tal como está redactado, actualmente se cubriría solamente a actos procesales judiciales. Lo que se está proponiendo es que también, en consonancia con la anterior propuesta, que también se entienda que se puede renovar el plazo también con actos procesales extrajudiciales, ¿no? Y finalmente, para terminar la exposición, el artículo 2001, que habla de algunos supuestos en los cuales no se establecen los plazos de percripción, hay cinco supuestos. Se está previendo incluir también, en el caso de los 10 años, por acción personal, acción real. También, el caso de la ineficacia. Y se está proponiendo incluir un supuesto en el cual el plazo sea de cinco años y que este plazo abarque a la acción de anulabilidad, acción de ineficacia por fuera de los acreedores, acción de inseratoria, por su proceso contractual y la que corresponda contra los representantes o los asistentes de personas con capacidad de ejercicio restringida. Con esto, concluiría mi posición en cuanto al arrendamiento, los artículos a partir de arrendamiento hasta percripción y caucidad. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, doctor Emiliano. Se le da el uso de la palabra a los colegas congresistas. Doctor Carlos Quiste, ¿usted quiere agregar algo? Ya para ir concluyendo, en todo caso. Gracias, señor presidente. Solamente reiterar nuestro compromiso de colaborar con la comisión, de realizar un acompañamiento en el análisis y debate de lo que se ha venido trabajando en el marco del anteproyecto de reforma del Código Civil. Estamos prestos a disposición y ofrecemos nuestra predisposición para continuar con la asistencia en las reuniones sucesivas. Muchas gracias. Bien, gracias, doctor Carlos Quiste. Agradecemos la presencia del doctor Carlos Quiste, la doctora Liz Cornejo, el doctor Emiliano Zapata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que nos acompaña. Si no hay más participación de los miembros de la comisión para ir concluyendo nuestra sesión extraordinaria, siendo las 16 horas con 16 minutos del 18 de noviembre del año 2022, damos por concluida nuestra cuarta sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Muchas gracias a todos. Gracias.